Hola, hoy vamos a ver lo más importante del Real Decreto 1716 de 2011 del 18 de noviembre por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica. ¿Cuál es el objeto de este Real Decreto? El presente Real Decreto tiene por objeto establecer los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica, desarrollar el régimen del tratamiento de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica previsto en la Ley 14 de 2007 de Investigación Biomédica y regular el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica. Entre otros conceptos, el Real Decreto viene a definir lo que es un biobanco en red y lo hace como un biobanco con una organización única y una actividad descentralizada. También es importante la definición de tratamiento de muestras biológicas de origen humano. Esto se define como el conjunto de operaciones y procedimientos que permiten la obtención, conservación, almacenamiento, utilización y cesión de muestras biológicas de origen humano y, en su caso, de los datos asociados a las mismas. Las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación a los biobancos con fines de investigación biomédica, colecciones de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica y muestras biológicas de origen humano utilizadas en proyectos de investigación, incluidas las que se utilicen en el marco de un ensayo clínico. También será de aplicación a los biobancos, colecciones de muestras biológicas de origen humano y muestras biológicas de origen humano obtenidas con fines asistenciales o diagnósticos, en tanto todas o algunas de las muestras se vayan a utilizar también con fines de investigación biomédica. Los requisitos mínimos para la concesión de la autorización para la constitución y funcionamiento de un biobanco son los siguientes. Que la organización, objetivos y medios disponibles del biobanco justifiquen su interés biomédico. Que se haya designado a la persona titular de la dirección científica del biobanco y a la persona responsable del fichero. Que el biobanco esté adscrito a dos comités externos, uno científico y otro de ética. Que la actividad del biobanco no implique ánimo de lucro. No obstante, el biobanco podrá repercutir con la cesión de cada muestra los costes de obtención, cesión, mantenimiento, manipulación, procesamiento, envío y otros gastos de similar naturaleza relacionado con las muestras. Que se haya inscrito el fichero de datos en el registro general de protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, en el registro de la Agencia Autonómica de Protección de Datos que resulte competente. Por supuesto, que cuente con las instalaciones y medios indispensables para garantizar la conservación de las muestras en condiciones de calidad adecuada, incluyendo las medidas necesarias para preservar su integridad ante posibles fallos técnicos. Para finalizar, que cumpla los requisitos indicados en este Real Decreto. Cualquier modificación sustancial en las condiciones y requisitos que motivaron la concesión de la autorización exige la previa obtención de la autorización de las autoridades competentes para autorizar la constitución y funcionamiento del biobanco. Asimismo, las autoridades competentes llevarán a cabo inspecciones periódicas para garantizar que los biobancos cumplen las condiciones de instalación, organización y funcionamiento con las que fueron autorizados. Y podrán proceder a la revocación de la autorización para la constitución y funcionamiento de los biobancos, que podrán hacerlo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Cuando faltara alguno de los requisitos para obtener la autorización en el momento de su solicitud o alguno de los documentos aportados para solicitarla, hubiera sido declarado falso por sentencia judicial firme. Cuando el biobanco deje de cumplir con posterioridad al otorgamiento de la autorización de constitución y funcionamiento los requisitos establecidos para ser autorizado, sin perjuicio del indicado en el artículo 8, en la resolución de revocación se dispondrá expresamente el destino de las muestras almacenadas en el biobanco, que podrá consistir en la destrucción de las mismas, la cesión a otro biobanco o la conservación para su utilización en proyectos de investigación concretos o integradas en una colección. Asimismo, la persona titular de un biobanco podrá solicitar su cierre a las autoridades competentes para autorizar su constitución y funcionamiento. En la resolución de cierre se dispondrá expresamente el destino de las muestras almacenadas en el biobanco o ida a la persona titular del mismo. Dicho destino podrá consistir en la eliminación de las muestras, su cesión a otro biobanco o su conservación para utilización en proyectos de investigación concretos o integradas en una colección. En cuanto a los comités externos científico y de ética, estarán integrados cada uno de ellos por un mínimo de cuatro miembros con conocimientos suficientes en las materias relacionadas con las funciones indicadas en los apartados 2 y 3 de este artículo, que no tengan participación directa en la actividad del biobanco. Ambos comités contarán con sendos reglamentos internos de funcionamiento, que establecerán los mecanismos oportunos que aseguren la independencia y ausencia de conflictos de interés en el proceso de la toma de decisiones por parte de estos comités. En el caso de que, en relación con algún asunto concreto, concurra un interés personal o profesional directo para algún miembro de los comités externos, éste se abstendrá de intervenir. El biobanco dará publicidad de la identidad de los miembros que componen los comités externos. Las funciones del comité de ética externo podrán ser asumidas por un comité de ética de la investigación ya existente, que aplicará su propio reglamento. ¿Y cuáles son las funciones del comité científico? Pues serán realizar la evaluación científica de las solicitudes de cesión de muestras y datos asociados a las mismas por parte del biobanco. En caso de que el comité emita un dictamen desfavorable, éste tendrá carácter vinculante. También deberá asesorar a la persona titular de la dirección científica acerca de la adecuación de los procedimientos establecidos para garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad de los datos y muestras. Asesorar a la persona titular de la dirección científica acerca de los aspectos científicos del documento de buena práctica del biobanco. Y asistir a la persona titular de la dirección científica sobre otras cuestiones que éste someta a su consideración. En cuanto a las funciones del comité de ética, serán realizar la evaluación ética de las solicitudes de cesión de muestras y datos asociados a las mismas. En el caso de que el comité emita un dictamen desfavorable, éste tendrá también carácter vinculante. Asesorar a la persona titular de la dirección científica acerca de la adecuación de los procedimientos establecidos para garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad de los datos y muestras almacenadas y de los procedimientos asociados al funcionamiento del biobanco desde el punto de vista de la ética. Asesorar a la persona titular de la dirección científica acerca de los aspectos éticos y jurídicos previstos en el documento de buena práctica del biobanco. Decidir los casos en los que será imprescindible el envío individualizado de información al sujeto fuente en relación con las previsiones de cesión de sus muestras y con los resultados de los análisis realizados cuando puedan ser relevantes para su salud. Y por fin, asistir a la persona titular de la dirección científica sobre otras cuestiones que éste someta a su consideración. En cuanto al reglamento interno de funcionamiento del biobanco, éste contendrá como mínimo los criterios de aceptación de muestras en el biobanco y el procedimiento para la solicitud de muestras al biobanco y posterior entrega de las mismas por parte de éste en los términos previstos en el presente Real Decreto. Cuando un biobanco se estructure en red, con una actividad descentralizada, se nombrará a una persona responsable de su funcionamiento en cada centro que lo integre o área en la que se estructure. En cuanto al tratamiento de las muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica, la normativa aplicable al tratamiento de eras mismas será lo dispuesto en los capítulos 3 y 4 del título 5 de la ley 14 de 2007 de 3 de julio. Las muestras biológicas de origen humano que vayan a ser destinadas a investigación biomédica podrán ser almacenadas en un biobanco o bien mantenerse conservadas para su utilización en un proyecto de investigación concreto o como colección para fines de investigación biomédica fuera del ámbito organizativo de un biobanco. En cuanto a las finalidades de la obtención de las muestras, el Real Decreto establece el almacenamiento en un biobanco. Las muestras que se incorporen a un biobanco podrán utilizarse para cualquier investigación biomédica en los términos que prescribe la ley 14 de 2007, siempre que el sujeto fuente o en su caso sus representantes legales hayan prestado su consentimiento en dichos términos. Conservación como colección para fines de investigación biomédica. En este caso, las muestras que se incorporen a una colección para fines de investigación biomédica, conservadas fuera del ámbito organizativo de un biobanco, sólo podrán ser utilizadas para la finalidad concreta que conste en el documento de consentimiento, salvo nuevo consentimiento expreso del sujeto fuente o fuente para otra finalidad. En cuanto a la conservación para su utilización en un proyecto de investigación, las muestras conservadas para su utilización en un proyecto de investigación concreto sólo podrán ser utilizadas en dicho proyecto de investigación, salvo nuevo consentimiento expreso del sujeto fuente para ser utilizadas en otros proyectos o líneas de investigación, en cuyo caso deben bien depositarse en un biobanco, bien pasar a integrarse a una colección que deberá ser comunicada al Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica en este caso. También es importante recordar que cuando la obtención de una muestra de biología con fines exclusivos de investigación biomédica conlleve algún riesgo para la salud, ya sea por su naturaleza o por las características del sujeto fuente, la extracción de la misma deberá llevarse a cabo por un profesional con la cualificación suficiente para la realización del tipo de procedimiento requerido y en un centro acreditado o autorizado por las autoridades competentes para llevar a cabo procedimientos diagnósticos o terapéuticos de riesgo igual o superior al que pueda comportar dicha intervención. En cuanto al consentimiento para la obtención, almacenamiento o la conservación y utilización de muestras biológicas de origen humano, hay que decir que la obtención de las muestras, su almacenamiento o conservación y posterior utilización requerirán el correspondiente consentimiento previo por parte del sujeto fuente, en el que se indicarán las finalidades de la obtención de las muestras. Si las finalidades son varias, éstas podrán figurar en el mismo documento, si bien debe quedar garantizada en todo caso la facultad del sujeto fuente para otorgar su consentimiento para cada finalidad de modo independiente. El documento de consentimiento para la obtención, almacenamiento o conservación y utilización de las muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica contendrá como mínimo la siguiente información para el sujeto fuente. Descripción del proyecto de investigación en el que se vaya a utilizar las muestras o de las investigaciones o líneas de investigación para las cuales consiente. Identidad de la persona responsable de la investigación en su caso. Indicación de que la muestra donada solo puede ser utilizada en el ámbito de las finalidades ya indicadas en este Real Decreto, apartado 2, artículo 22. Indicación de que el biobanco y la persona responsable de la colección o proyecto de investigación tendrán a disposición del donante toda la información sobre los proyectos de investigación en los que se utilice la muestra y de que el Comité de Ética Externo del Biobanco o el Comité de Ética de la Investigación que evaluó el proyecto de investigación decidirán en qué caso será imprescindible que se envíe la información de manera individualizada. Beneficios esperados del proyecto de investigación o del biobanco Posibles inconvenientes vinculados a la donación y obtención de las muestras incluida la posibilidad de ponerse en contacto con el sujeto fuente con el fin de recabar datos o muestras adicionales Proporcionarle la información prevista en el apartado y posterior u otros motivos justificados para lo que podrá solicitársele información sobre el modo de hacerlo así como su facultad de tomar una posición al efecto Lugar de realización del análisis y destino de la muestra al término de la investigación En caso de que estos extremos se desconozcan en el momento se establecerá el compromiso de informar en cuanto se conozca Indicación de que la muestra o parte de ella y los datos clínicos asociados o que se asocien en el futuro serán custodiados y en su caso cedidos a terceros con fines de investigación biomédica en los términos previstos en la Ley 14.2007 y en este Real Decreto Posibilidad de que se obtenga la información relativa a su salud o a la de sus familiares derivada de los análisis genéticos que se realicen sobre su muestra biológica así como sobre su facultad de tomar una decisión en relación con su comunicación Mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información obtenida indicando la identidad de las personas que vayan a tener acceso a los datos de carácter personal del sujeto o fuente respecto a los cuales no se haya previsto someter a procesos de anonimización Derecho de revocación del consentimiento total o parcial a ejercer en cualquier momento y sus efectos incluida la posibilidad de la destrucción o de la anonimización de la muestra y de que tales efectos no se extenderán a los datos resultantes de las investigaciones que se hayan llevado a cabo hasta ese momento Posibilidad de incluir alguna restricción sobre el uso de las muestras Renuncia a cualquier derecho de naturaleza económica, patrimonial o potestativa sobre los resultados o potenciales beneficios que puedan derivarse de manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo con la muestra que cede para investigación No obstante, podrá fijarse una compensación económica por las molestias físicas, gastos y otros inconvenientes que puedan derivarse de la toma de la muestra En el caso del almacenamiento de muestras de menores de edad garantía de acceso a la información indicada en el artículo 32 sobre la muestra por el sujeto fuente cuando éste alcance la mayoría de edad que de producirse un eventual cierre del biobanco o revocación de la autorización para su constitución y funcionamiento la información sobre el destino de las muestras estará a su disposición en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica con el fin de que pueda manifestar su conformidad o disconformidad con el destino previsto para las mismas todo ello sin perjuicio de la información que deba recibir por escrito el sujeto fuente antes de otorgar su consentimiento para la obtención y utilización de la muestra El documento en el que conste el consentimiento del sujeto fuente para la obtención y utilización de sus muestras biológicas con fines de investigación biomédica se expedirá en tres ejemplares Uno se entregará al sujeto fuente Otro será conservado en el centro en el que se obtuvo la muestra y el tercero será conservado por el biobanco o por la persona responsable de la colección o de la investigación según corresponda El consentimiento podrá ser revocado total o parcialmente para determinados fines en cualquier momento En cuanto al tratamiento excepcional de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica en ausencia de consentimiento expreso del sujeto fuente hay que decir que con carácter excepcional las muestras codificadas o identificadas podrán tratarse con fines de investigación biomédica sin consentimiento del sujeto fuente cuando la obtención de dicho consentimiento no sea posible o represente un esfuerzo no razonable Se entenderá esfuerzo no razonable el que suponga el empleo de una cantidad de tiempo gastos y trabajo desproporcionado En estos casos el Comité de Ética de la Investigación correspondiente deberá emitir dictamen favorable para el que deberá tener en cuenta como mínimo el cumplimiento de los siguientes requisitos Que no se disponga de una alternativa viable para la realización del proyecto con otro grupo de muestras para las que sí se disponga de consentimiento Que se trate de una investigación de interés general Que la investigación debidamente autorizada se lleve a cabo por la misma institución que solicitó el consentimiento para la obtención de las muestras en caso de que éste fuese necesario En el caso de que se trate de muestras de sujetos identificados o identificables que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identificativos del sujeto fuente Que no conste una objeción expresa del mismo o de su representante legal Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal Que se haya valorado el esfuerzo el tiempo y los medios humanos materiales y económicos necesarios para obtener el consentimiento En cuanto al uso perdón En cuanto a la obtención y utilización de muestras biológicas de personas fallecidas hay que decir que la obtención y utilización de muestras biológicas en este contexto podrá realizarse en el caso de que así lo hubieran dispuesto en vida o cuando no hubieran dejado constancia expresa de su oposición A estos efectos se indagará la existencia de instrucciones previas y en ausencia de éstas se consultará a los familiares más próximos del fallecido y a los profesionales que le atendieron en el centro sanitario y se dejará constancia de las consultas realizadas Las muestras sólo podrán destinarse a la investigación biomédica previo dictamen favorable del comité de ética de la investigación correspondiente Las personas vinculadas a la persona fallecida por razones familiares o análogas podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o de los tratamientos que contengan datos de dicha persona fallecida con la finalidad de notificar el óbito aportando acreditación suficiente del mismo y solicitar justificando la concurrencia de un interés relevante la cancelación de los datos o la anonimización de las muestras En cuanto al destino de las muestras una vez finalizada la investigación o el proyecto de investigación concreto hay que decir que el consentimiento específico otorgado por el sujeto fuente para que su muestra se incorpore a una colección para fines de investigación biomédica conservada fuera del ámbito organizativo de un biobanco o se utilice en un proyecto de investigación concreto preverá una de las siguientes opciones La destrucción de la muestra una vez finalizado el proyecto o la investigación La anonimización de la muestra para usos posteriores La posterior cesión gratuita de la muestra a un biobanco siempre que se facilite información sobre el mismo y sobre las posibles finalidades de uso de la misma La posterior utilización de la muestra integrada en una colección para una línea de investigación relacionada con la inicialmente propuesta incluso por un tercero mediante cesión gratuita con la advertencia de que se solicitará el consentimiento específico del sujeto o fuente para ello El Real Decreto establece también que los responsables de colecciones de muestras para fines de investigación biomédica conservadas fuera del ámbito organizativo de un biobanco de un biobanco y quienes conserven muestras biológicas para su utilización en un proyecto de investigación concreto deberán comunicar los datos relativos a las colecciones y a las muestras al establecimiento en cuyas instalaciones se conserven para llevar a cabo una investigación con muestras biológicas de origen humano será preciso en todo caso el dictamen favorable de los comités de ética de la investigación del establecimiento en cuyas instalaciones se vayan a utilizar las muestras o en su defecto del comité al que esté adscrito el centro para el que preste servicio la persona responsable de la investigación La donación y utilización de muestras biológicas de origen humano serán gratuitas de acuerdo con lo dispuesto en la ley 14 de 2007 La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar para la obtención de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica sólo podrá compensar estrictamente las molestias físicas los gastos de desplazamiento y laborales y otros inconvenientes que se puedan derivar de la toma de la muestra y no podrán suponer un incentivo económico Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de centros autorizados que incentive la donación de células y tejidos humanos deberá respetar el carácter altruista de aquella y no podrá en ningún caso alentar la donación mediante la oferta de compensaciones económicas distintas de la estrictamente resarcitoria prevista en el apartado anterior En cuanto a la utilización de muestras biológicas de origen humano procedentes de otros países hay que decir que el Real Decreto contempla que sólo se podrán utilizar muestras biológicas de origen humano procedentes de otros países con fines de investigación biomédica cuando en su obtención almacenamiento o conservación y cesión se hayan observado como mínimo además de los requisitos previstos por la normativa relativa a la entrada y salida de muestras en el territorio español las garantías previstas en el presente Real Decreto y demás normativas que resulte aplicable lo cual será valorado por el Comité de Ética de la Investigación que evalúe el proyecto y en su caso por los comités externos del Biobanco En cuanto a disponibilidad de información el Real Decreto establece que sin perjuicio de la información que deba recibir por escrito el sujeto fuente antes de otorgar su consentimiento para la obtención y utilización de la muestra el Biobanco el responsable de la colección y el responsable del proyecto en el que se utilicen las muestras biológicas de origen humano facilitarán al sujeto fuente la disponibilidad de la información relativa a la utilización de su muestra por parte de terceros salvo que aquella hubiera sido anonimizada y en concreto finalidad concreta de la investigación o investigaciones para las que se utilizó la muestra beneficios esperados y alcanzados identidad de la persona responsable de la investigación datos genéticos debidamente validados y relevantes para la salud que se hayan obtenido a partir del análisis de las muestras cedidas mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información obtenida e identidad de las personas que hayan tenido acceso a los datos de carácter personal del sujeto fuente que no hayan sido sometidos a procesos de disociación o de anonimización el comité externo de ética del Biobanco o el comité de ética de la investigación que evaluó el proyecto de investigación decidirán en qué casos será imprescindible que se envíe la información al sujeto fuente de manera individualizada en el caso de utilización de muestras de menores de edad con fines de investigación biomédica el Biobanco y las personas responsables de la colección o del proyecto de investigación tendrán la información a la que se refiere el apartado 1 de este artículo a disposición de la persona representante legal del sujeto fuente hasta que éste alcance la mayoría de edad y del propio sujeto fuente a partir de ese momento En cuanto al régimen específico del tratamiento de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica por biobancos y responsables de colecciones fuera del ámbito de un biobanco hay que decir que los biobancos y los responsables de estas colecciones podrán obtener muestras biológicas de origen humano por cesión por obtención de procedencia cadavérica o por obtención procedente de sujetos vivos En cualquier caso la obtención estará sometida a los requisitos establecidos por la ley 14 de 2007 y por este real decreto La cesión de muestras o de colecciones de muestras a biobancos y responsables de colecciones deberá ser formalizada mediante acuerdo escrito previo sin perjuicio de lo indicado por los artículos 10 y 11 sobre disposición expresa del destino de las muestras almacenadas en el biobanco en las resoluciones de cierre o de revocación de la autorización para la constitución y funcionamiento del biobanco Dicho acuerdo será suscrito por la persona titular del biobanco o responsable de la colección de destino por una parte y por la persona titular del biobanco o responsable del centro de la colección de procedencia de las muestras por otra En aquellos casos en que coincidan ambas partes no será necesario dicho acuerdo A los efectos de este apartado se considerarán centros de procedencia de la muestra todos los centros de cualquier tipo tanto públicos como privados En el caso de muestra de procedencia cadavérica se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 y se requerirá un acuerdo escrito previo ante el biobanco o responsable de la colección de destino por una parte y el establecimiento de origen de la muestra por otra En aquellos casos en los que coincidan ambas partes no será necesario dicho acuerdo En cuanto a la cesión de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación por parte de un biobanco o por la persona responsable de una colección para fines de investigación biomédica conservada fuera del ámbito o la iniciativa de un biobanco hay que considerar el real decreto considere las siguientes cuestiones El biobanco responsable de una colección podrán ceder las muestras a la persona responsable de una investigación siempre que exista consentimiento del sujeto fuente para la cesión Solo se cederán muestras para las solicitudes que procedan de proyectos de investigación que han sido científicamente aprobados En cualquier caso la cantidad de muestras cedidas será la mínima necesaria para la realización del proyecto En el caso de los biobancos Si el documento de consentimiento no prevé el empleo de la muestra para la línea de investigación relacionada con la inicialmente propuesta que va a desarrollar la responsable de la investigación al que se cede en la muestra será necesario que el sujeto fuente otorgue un nuevo consentimiento Las muestras y los datos asociados solo se cederán por regla general de manera anónima o disociada No obstante en aquellos casos en los que la naturaleza del proyecto de investigación requiera disponer de datos clínicos adicionales acerca de los sujetos fuentes el biobanco o responsable de la colección coordinará la obtención de estos datos con el centro donde se obtuvo la muestra siempre que esta no haya sido anonimizada En estos casos en la solicitud de la muestra se indicará las medidas específicas que se aplicarán para garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal que pudiesen acompañar a la cesión La cesión requerirá una solicitud de la persona responsable de la investigación en la que se hará constar el proyecto de desarrollar y el compromiso explícito de no utilizar el material solicitado para un uso diferente del señalado en el mismo a la que se acompañará el dictamen favorable del comité de ética de la investigación correspondiente al proyecto por el que se solicitan las muestras En el caso de que el cedente sea un biobanco la cesión deberá ser informada de forma positiva por los comités científicos y de ética y por la persona titulada de la dirección científica a la vista de la solicitud presentada No obstante en aquellos casos en los que el comité de ética de la investigación al que corresponda emitir el dictamen relativo al proyecto sea asimismo el comité de ética del biobanco será suficiente con la emisión de un único dictamen relativo al proyecto La solicitud se acompañará además de un acuerdo de un documento de acuerdo de cesión que suscribirán la persona responsable de la investigación por una parte y el biobanco o la persona responsable de la colección por otra en el que se contemplará lo siguiente La obligación por parte del destinatario de asegurar la trazabilidad de la muestra y la garantía de disponibilidad de la información genética validada y relevante para la salud que en su caso se obtenga del análisis de las muestras para el caso de que el cedente sea un biobanco el compromiso de observar el reglamento interno de funcionamiento del biobanco cedente en lo que sea aplicable el compromiso de destruir o devolver al biobanco o responsable de la colección el material sobrante una vez finalizado el proyecto En el caso de que el cedente sea un biobanco la solicitud de cesión podrá ser denegada cuando se haya informado desfavorablemente por parte de alguno de los comités externos del biobanco o por la persona titular de la dirección científica o cuando la persona responsable de la investigación haya incumplido alguno de los compromisos y obligaciones a los que se refieren los apartados anteriores en cesiones previas de muestras del mismo biobanco La denegación de la cesión de muestras deberá ser motivada y notificada a quien la haya solicitado Y para finalizar el biobanco incluirá en su memoria anual una referencia a las cesiones de muestras realizadas que recogerá la identificación de las personas responsables de las investigaciones de los centros en el que se conservarán las muestras y de los proyectos de investigación Solo queda desearles que haya sido de utilidad estos comentarios y que ya pueden pasar a la siguiente clase que hace referencia al decreto andaluz de biobancos todos los y a los a la siguiente clase